todos los seres humanos por naturaleza deseamos ser felices hoy jesús le responde a un joven que quiere ser feliz y es decir que quiere seguirle le responde que para hacerlo tiene que desprenderse de todo y el joven no quiso la felicidad a veces conlleva desprendimientos pero si es desde el amor y por el amor vale la pena que desprendimiento está pidiendo jesús a ti hoy qué acto de desprendimiento te está solicitando y tal vez no se lo quieres dar quiere ser feliz sigue a jesús con radicalidad y él nunca te lo aseguro nunca te va a defraudar soy el paradolfo recen por mí yo rezo por ustedes bendiciones